Se cayeron por ahí varios eh. Se murieron, se murieron. Se cayeron, les extinguen la hembra. Yo creo que les pega al aire y luego se mueren. El macho, la hembra. La hembra es la que dice que vuela más. Esta es la hembra. Porque luego el macho lo sigue y por eso es que se crían. Que chama cría. A su madre este este. Este es uno de los árboles. Con mayor infestación. Aquí vemos que a cada golpe que le da. El comunero. Aparecen. Cantidades de. De larvas. Esta larva en su. Etapa adulto. Se convierte en una mariposilla. Que obviamente es la manera en que se propagan los demás árboles. Pero. Ya los. Congoneros. A lo largo de. Más de nueve años que tiende a estar combatiendo la plaga. Se han. Especializado. En la forma de. Combatir. Y miren aquí. Una cantidad de gusanos. Empiezan a defenderse de la. De la cáscara. De la corteza del árbol. Y esa es la forma en que se alimenta. Acaban la corteza. Ocupan la. Sabia. Y empiezan a secar el árbol. Por eso es que. Es fácil distinguir. Los árboles que ya están contaminados. Pues sus copas. Adquieren un color amarillento. Un color amarillento. Debido a. A que. La sangre les ha sido succionada. O la savia. La savia les ha sido succionada. Por el gusano descortezador. Este. Esta plaga tan. Este animalito tan. Inofensivo que se ve. Pero tan poderoso que es. Acaba con árboles de más de. 50. De 10. De 20. De 30 metros. Y con. Unos tallos. Enormes. Pero gracias. Al esfuerzo que hoy. En este día están realizando los. Nativos y comuneros de San Felipe del Agua. Los. Oaxaqueños. Podrán. Podrán. Seguir disfrutando de su pulmón cultural. Podrán. Seguir disfrutando del oxígeno. Del agua. Más sin embargo. Como lo reiteramos. Quienes tendrían que apoyarlos. Los dejan en estado de indefensión. Y aquí los. Los nativos. Los comuneros con. Con lo poco que pueden. No hacen. Este. Y esta forma. Esta forma de trabajo. Pues. Se realiza a través del. Tequio. Este es un. Un servicio. Un servicio. Que ellos. Dan. De manera. Sin que les paguen. Honorífica. Aquí estamos viendo. Ya un. Ya estamos viendo. El. 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 la voz que se va a hacer